Hola, soy Diego Schwarzman y los invito a vivir la experiencia Hyundai en Argentina-Brasil. Estuvo muy bueno, la verdad que el lugar, el que tienen acá en la cancha es hermoso. La pasamos muy bien, faltó solamente que ganen en Argentina, pero la verdad que es un muy lindo espectáculo. Muy agradecido, la pasé muy bien, nos divertimos, se armó un lindo grupo. Y bueno, tuvimos buen fútbol, Argentina-Brasil, que pareció más lindo para ver. Así que la verdad que muy contento de haber venido. Soy Pablo Matera, espero que hayan disfrutado la experiencia Hyundai acá en el partido de Argentina-Brasil.